Y bien, vemos como en estos momentos los niños están descubriendo su talento. Son niños de las diferentes instituciones educativas. En este caso tenemos a la institución educativa 10C26, Los Cocos, de la provincia de Ferreñafe, que también están, los niños están trabajando en el arte de, ¿qué técnica les han dicho que es? Arte y cultura. Arte y cultura, muy bien, entonces felicitaciones a ustedes, felicitaciones y que sigan practicando su dibujito, ¿ya? Muy bien, ok, por acá también nos encontramos con más niñitos, muy bien, niña. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Secarlo? Muy bien, lo llevan a secarlo, muy bien. A ver, Tiago, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has desarrollado tu trabajo? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué colores has utilizado? ¿En tu mariposita? ¿Qué cosas? He utilizado témpera de color rojo, marido y verde. Y lo he esparcido en las témperas y también algunas le he puesto encima. Muy bien, muy bien niño, muy bien, muy bien Tiago, muy bien. Felicitaciones entonces, ahora ¿qué es lo que toca? El que seque, el secado, ¿verdad? ¿Ya se lo llevas a tu casa? Muy bien, muy bien. Felicitaciones niño Tiago, muy bien, muy bien. Usted viene de él, Pedro Ruiz, ¿no? Del colegio Pedro Ruiz. Muy bien, muy bien Pedro Ruiz, entonces. Como ven, se encuentran diferentes centros educativos de la provincia de Ferriñafe. Juan Galo Muñoz, vemos a la institución educativa 156, Héctor René La Negra Romero. Vemos al colegio particular Pedro Ruiz Gallo, a Los Cocos, a otra institución educativa por acá. Que están los niños desenvolviéndose en el arte de la pintura y la técnica de la acuarela. ¿Acuarela o témpera es? ¿Es acuarela o témpera la que están utilizando? Témpera, ¿no? Muy bien niños, muy bien. Entonces, felicitaciones a ustedes, a sus padres también que forman parte de este descubrimiento de talentos. A todos ustedes, felicitaciones. Y gracias por asistir a la Escuela de Arte y Cultura, a esta pequeña demostración del arte en sus diferentes categorías. Muy bien, a las mamitas también, gracias por su apoyo, por atraer a sus niños, a los padres, a profesor Juan Pantarrieta también. Profesor, un ratito que nos explique esa técnica, por favor. La técnica. ¿Puedes explicarla? ¿Puedes explicarla? Sí. La técnica es que tenemos que echar témperas al lado derecho, así para poder... Solamente lo que haces es pintar un solo lado, ¿verdad? A un solo lado. Un solo lado. Cuando has esparcido todos los colores, ¿luego qué haces? ¿Cuál es el procedimiento? Luego se cierra la cartulina. Se cierra la cartulina y se forma una imagen. Una imagen. Una imagen. Muy bien niños, muy bien. Felicitaciones a él. También al profesor, agradecele porque él es parte de esta formación, de este moldeamiento de estos nuevos talentos. Muy bien, Jerez. Sí, muy bien. Bien, ha sido un trabajo muy bueno, tú has podido observar el trabajo que estamos teniendo en la Escuela de Arte y Cultura. En la Escuela de Arte y Cultura, has visto el taller de la Escuela de Arte y Cultura, los profesores somos especialistas en el arte, somos egresados de escuela, somos artistas y docentes egresados de escuelas de formación artística. Y la formación y la formación y la experiencia nos impulsa y nos ayuda a motivar justamente estos talentos. Niños que se van, como puedes ver, contentos porque han desarrollado un trabajo nuevo, porque han interactuado con chicos de otros colegios. Eso es algo bonito. O sea, la unión de seis colegios, de seis instituciones, el día de hoy, algunos de colegio primario, de colegio secundario, colegio particular y colegio nacional, son una muestra de que justamente se puede unir mediante el arte a diferentes instituciones. Es una primera vez. Esto no termina. Te cuento que ya están todos los chicos contentos porque la Escuela de Arte y Cultura también ha programado un show infantil. Ya colorito está que nos espera. Y pues esperamos que sea de su agrado esta primera actividad por la tarde. Te invito también a que vengas al taller de décimas y comananas, que lo dirige el maestro Pedro Parragués, donde vamos a tener la participación de sus estudiantes destacados. Y invitar también a la comunidad a que nos pueda seguir en nuestra página, en los videos que su página hace, para que pueda observar el trabajo que desarrolla la Escuela de Arte y Cultura de Ferrellafe. ¡Bien! Yo también. ¿Están contentos? ¡Sí! Yo también. ¿Han venido con ganas a la Escuela de Arte? ¡Sí! Yo también. ¿Han venido con ganas a la Escuela de Arte y Cultura de Ferrella? ¡Sí! ¡Sí! Con todos los niños. ¡Sí! ¡Sí! Y las madres de familia. ¡Sí! ¡Sí! Y los profesores. ¡Sí! ¡Sí! Y estamos de fies. ¡Sí! ¡Sí! Y nuestro amigo el paya. ¡Sí! El payaso divertí. ¡Sí! Y el payaso gracioso. ¡Sí! Con ganas de bu. ¡Sí! 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 Y el payaso le diga. ¡Sí! Y dice. ¡Sí! Y vamos a empezar con el saludo, porque el saludo es muy importante, ¿cierto chicos? ¿Están conociendo? ¡Sí! ¡Sí! Ya saben todos, el que lo haga bonito le doy un premio. Pero antes, un abrazo para la Escuela de Arte y Cultura de Ferrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Qué bienvenido chicos! ¡Cumple 33 años! ¡Así, le puedo daros a tocar! ¡Ya! ¡Así que vamos todos! ¡Irnos a las palmas! ¡Hasta palitas! ¡Hombreme! 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 ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¡Y tú que no te amó bien! ¡Hombreme! ¡Hombreme! ¿Cómo está la moza? ¡Apoyendo! ¡Eso! ¡Aquí la coñera! ¡Aquí la coñera! ¡El aire de cocina! ¡Son las heridas! ¡Y sentados! ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡Muy bien! ¡A la mano arriba! ¡Esta! ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡Cómo está la moza! ¡A la mano arriba! ¡Saltando! ¡Vamos así! ¡Saltando! ¡Vamos todos! ¡Saltando! ¡A la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso te va a dar! ¡Hola, hola! ¿Cómo está la moza? ¡Sión con el pie! ¡Y tú te vas! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cómo está la moza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Y dos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y tú que estás Hola, hola, hola Vamos ¿Cómo estás? Vamos a Ganando 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 Vamos a Vamos a ¿Cómo estás? Yo muy bien Y tú que estás Hermanos Hola, hola Todo está Vamos Vamos a Salvar Hola, hola Hola, hola Hola, hola Todos, todos Hola, hola Hola, hola Todo está Muy bien Y tú que estás Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? Vamos a Ganando Vamos a Salvar Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? Vamos a Hola, hola 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 ¿Qué bonito? ¿Y del colegio? ¿Qué más colegio? La medalla ¿La medalla? No La medalla milagrosa ¿De la ful? De la ful. De la ful. De la ful. De Virgen de Fátima. Ay, ella, todos los colegios están ahí, creo. Vamos a jugar. Afuera, niñas. Oye, niñas, fuertes, 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 afuera, en el barrio, rápido, en el barrio, apúrate, 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 te pasen con los niños, apúrate, te pasen con los niños, apúrate, apúrate, Sal, qué pasó con los hombres. Buenas mujeres, ah, un punto las mujeres vamos a la última si hacen ese punto las niñas ganan ya sigan por favor chicos no se dejan la decisiva tres dos uno señores la carrita así señores vengan a Dios vengan a Dios vamos a ir Juanes salido 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 una final de candela con la justa empate 1-1 y ahorita sí la decisiva rápido chica la decisiva en la justa chica la justa chica la justa l-2 t-1 Con amor de los hombres Lanzo que es por un poquito La mansión de Chicanón ¿Quien tiene revancha? ¡Grabios! 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 No van a dar la mujer de silencio. No van a dar la mujer. 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 Un pasito para atrás Vamos a escuchar, a ver ¡Cállate todos! ¡Di na, di na, di na, di na ¡Ah, ah, ah! ¡Di na, di na, di na ¡Ah, ah, ah! ¡Dos! ¡Vamos, chumas! ¡Feliz, vení el salido! ¡Di na, di na, di na, di na ¡Parece, dos, dos! ¡Di na, di na, di na ¡Ah, ah, ah! ¡Di na, di na, di na ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Feliz, vení el salido! ¡Feliz Aniversario! Vamos a cantarles todos a un joven. Felicianos Que sigan cumpliendo muchos años para los niños, desarrollen su talento, sus habilidades, y para todos los profesores les voy a darles. ¡Todos, todos! Felicidades. 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 Y ni 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 Súbanme ahí la foto. Muy bien. Para todos los niños, las labores que les van a decir ¡Feliz aniversario Escuela de Arte y Cultura! ¡Todos a una sola voz! ¡Ya! A ver, yo digo... ¡Ey, Lopitos! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz aniversario Escuela de Arte y Cultura! ¡Bravo! ¡Feliz aniversario Escuela de Arte y Cultura!